Muy bien, voy a dejarle tiempo también al señor Corrigo, es el subcoordinador de COCODE. Muy bien, tengo buenos días señores autoridades, muy buenos días compañeros de COCODE y muy buenos días señor Alcalde, el primero que me llama, y bienvenido también a Anael, y yo de su vida, y muchísimas gracias por la participación, que estamos aquí, y me ha hecho un chico de Ana, y me ha hecho un padre de su vida, y me ha hecho un tiempo, y me ha hecho un chico de leche, y a mí me ha hecho un chico de leche, y soy una compañera, y me ha hecho un chico de leche. Entonces terminamos con la actividad, y yo les espero que tenemos un pequeño y me ha hecho un pequeño, y se puede esperar un caro, por favor. Gracias.